Si me dejas ahora, no seré capaz de solver Me encadenaste a tu fauna, me enseñaste mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu pie y tu boca en mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de solver Me alejaste de todo y ahora me dejas Que me honda en el lodo, cuesta tanto creer que no tengas Corazón, que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón, y en tu escalera Verdad no hay que no te importa pisar y hacerle daño Beso y beso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres el único al que me ha pasado Eres tú que no me tiene enamorado Eres tú que no me tiene enamorado Eres tú que no me tiene enamorado Si me dejas ahora, no seré capaz de solver Me cadenaste a tu falta, enseñaste mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca en mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Beso y beso entre las redes de un poema Eres tú que no puede ayudar o me condena Eres lo mejor en que me ha pasado Eres tú que no me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú ¡Gracias!